Avance Informativo Itagüí Bienvenidos al Avance Informativo Itagüí. Desde la Alcaldía se viene adelantando una estrategia de limpieza y desinfección de los parques de la ciudad. Conozcamos de qué se trata esa intervención. Contarle a toda la ciudadanía que la Administración Municipal, por medio del Alcalde José Fernando Escobar y a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Serviaseo, continuamos en el lavado de áreas públicas de nuestro municipio, la cual la regula la resolución CRAN 9.11 de 2020, que en su artículo 7 establece un incremento en el lavado de estas zonas, además de otras acciones que buscan proteger la salud de todos los itagüiseños. Los animales en situación de calle son vulnerables en ese tiempo de cuarentena, por eso desde la Alcaldía se vienen implementando diferentes estrategias para su cuidado y que en caso tal de que estén pasando alguna emergencia puedan llegar a una veterinaria. Conozcamos de qué se trata. En convenio con el SES y la Secretaría del Medio Ambiente estamos atendiendo los pacientes en condición de calle del sector de Itagüí y que presenten algún tipo de urgencia que necesite un veterinario. Estamos prestando el servicio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, domingos y festivos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos en este momento por el tema de la cuarentena y la contingencia solamente atendiendo urgencias vitales, es decir, que comprometan la vida del paciente, pero también estamos haciendo asesoría vía WhatsApp o telefónica para aquellos pacientes que no necesitan una urgencia como tal. Las recomendaciones para las personas es que se queden en su hogar, nosotros estamos prestando el servicio a domicilio con el tema de alimento o medicamentos que necesiten y prestando el servicio de asesoría, como lo dije anteriormente, vía telefónica o WhatsApp. Itagüí Solidaria es el programa por medio del cual se están brindando las ayudas a las personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos empresarios y personas que se han unido para poder afrontar este momento difícil. Conozcamos uno de ellos. Somos una empresa que produce alimentos saludables, tenemos nuestra primera unidad de negocio que son cereales y esos cereales son producidos saludablemente sin necesidad de aplicarle conservantes ni químicos y tenemos otra unidad de negocio que produce cereales con productos colombianos. Yo creo que esto es una catástrofe que nos vincula a todos como sociedad y yo creo que como sociedad debemos salir. Es necesario que tanto empresas grandes, pequeñas, medianas, pues tenemos de alguna manera también una función social y esa función social pues sale en este tipo de eventos. Yo creo que esta situación nos hace replantear mucho el modelo económico y nos hace replantear mucho como nuestras estrategias y es muy bueno aprovechar la ocasión para decirlo. Yo creo que no es momento de pensar en utilidad, no es momento de pensar en crecimiento, creo que es momento de pensar en sostener el ingreso, sostener los empleos, sostener de alguna manera las empresas pero no pensando en maximizar la utilidad, sino de alguna manera como las empresas somos capaces de sostener los empleos y los ingresos de nuestros empleados, sosteniendo la operación y de alguna manera vincularse desde cualquier tipo de posición empresarial que haya pues para que como sociedad seamos capaces de salir adelante. A los empresarios es sumarnos efectivamente a estas causas desde los municipios a los que pertenecemos, donde pagamos impuestos, donde efectivamente tenemos la operación y generamos empleo, es sumarnos desde la donación, desde mirar como salimos de esta situación y también a los particulares decirles que también es momento de volver a lo local, de comprar colombiano, de en esta crisis el abastecimiento hacerlo con productos locales y de alguna manera estos productos pues que tenemos acá de transformación pues vienen del agro y comprarnos a nosotros también es ayudarle a esos campesinos que están sembrando. Despedimos nuestro avance informativo con dos invitaciones, una para el día de hoy a las 7 de la noche donde estaremos realizando un Facebook Live con clases de ejercicios para que estén muy pendientes también de su salud y mañana a las 12 del día brindando la bendición, la palabra de Dios en estos momentos de dificultad y de cuarentena para llevar calma a los hogares. Recuerden que esto fue Avance Informativo Itagüí. Esto ha sido Avance Informativo Itagüí. Espere más noticias.